¡Suscríbete! 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 Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena como una fruta Da consejos, no se escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso no meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Mi tipo es muy lindo, mi vivo es mi niño Suicos, yo sé lo que quiero Pensarla muy bien y portarme muy mal En los brazos de algún caballero Una loba en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Ando sin casa y la una La loba en celo saluda a la luna Puedes andar por la calle O entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido Que no se esperaba una vez Deja que se coma el barrio I'm the best that you've got on me